Una jornada muy especial para ustedes en el día de hoy, están realizando una jornada de presentación de los resultados de esta primera prueba que el centro de testaje de la facultad ha realizado. Bueno, ¿cómo sentís y qué impresiones tenés? Sí, para nosotros es importante esto, más allá de lo técnico, que lo podés hablar con la gente que ha estado más en estaciones de testaje, los resultados y demás. Creo que para el campo de escuela es muy importante, muy lindo la participación de alumnos, la importancia que se haga acá en la institución pública, trabajando desde el día uno cuando se iniciaron esos corrales, un montón de gente involucrada. Así que ha sido lindo, interesante y creo que lo más importante es que esto continúe y ver el espacio que le da a la facultad con esta prueba. Bueno, porque sabemos que generalmente, salvo el INTA, son establecimientos privados los que hacen este tipo de estudios y en este caso, el campo de escuela, desde el ámbito público, también da respuestas a los productores que necesitan de esta herramienta. Sí, en estas instancias siempre decimos lo mismo, lo importante de lo público, articulando con lo privado. Esta estación de testaje es parte del ministerio, parte de la facultad y parte también de las instituciones que han aportado a que se lleve a cabo. Y lo importante de tener estos lugares, como también importante en lo privado también, me refiero a que se mida, que se empiece a producir información en calidad y cantidad, que nos permita tener herramientas a la hora de los productores o de quienes vayan a utilizar este producto, más información que los que siempre pregonamos, sobre todo yo, lo mismo que yo en la cabaña, mientras uno pueda tener más información para brindar, siempre es un plus que te ayuda. Bueno, casualmente, eso te quería consultar porque sabemos que estás bregando por este trabajo y por el empuje de la cabaña, que ha tenido resultados muy positivos este año, premios y participaciones en diversos certámenes ganaderos que les ha permitido medirse con cabañas del ámbito privado. Digo, ¿para ustedes qué significa esta nueva herramienta? Decías, medir es importante, que lo tengas acá en el campo de escuela debe ser todavía mucho más interesante. Sí, sí, eso es importante y creo que está bueno que podamos hacerlo, ya vendrán otras asociaciones y poder participar y con nuestros toros y bueno, siempre es bueno tener información, medir. Este año la verdad que ha sido un año bueno para nosotros, tanto me toca a mí ahora estar en la cara, quienes estuvieron antes, siempre tratando de mejorar y sin olvidarnos del rol, el rol del estudiante, el rol de la enseñanza, el rol de la participación. Entonces, para nosotros este año ha sido muy bueno, pese a lo complicado que fue el año y lo que viene siendo. Así que creemos que mientras más información podamos tener en nuestro producto, sobre todo en estos años que son muy difíciles, nos va a dar un beneficio para poder seguir en esta línea de trabajo. Bueno, lo último. En la última jornada que ustedes realizaron, en el centro de convenciones de la facultad, en donde se reunió prácticamente toda la actividad y la gama vinculada a la realización de la ganadería en Córdoba, incluyendo las empresas que están dedicadas a la producción de alimentos, diste esto o este evento como uno de los más importantes. Están a punto de realizar la presentación, me imagino que hay conformidad y están todos muy contentos. Sí, sí, en nuestra jornada siempre tratamos de pregonar lo mismo, ¿no? Una jornada que toque todos los eslabones de la cadena, dándole la importancia en cada momento de lo que vemos en función de los años. Y como te digo, que tengo una continuidad de ocho años con la gran participación de estudiantes, productores y los disertantes que tenemos, creo que aporta un montón a nuestro sector, que por ahí nos gusta involucrarlo, nos gusta y siempre estar capacitándonos. Creo que es una herramienta a nivel que sea estudiante, productor, profesional, es una herramienta que aporta y de bajo costo.